¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Carmen Martínez y te presento las breves de la zona de este viernes. El gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo advirtió a funcionarios municipales y estatales la necesidad de cuidar las finanzas tras la nula llegada de 12 millones de pesos de la federación. Durante la reunión estatal de funcionarios fiscales, el mandatario señaló que ante el entorno económico incierto por las decisiones federales, le toca al Estado y a los municipios pensar en un mejor paquete fiscal para el 2020. Asimismo señaló que hay que hacer un buen proyecto de recursos y advirtió que habrá cero tolerancia a los funcionarios que roben. Es importante decir que en esta administración, yo lo dije muy claro desde campaña, lo dije cuando tomé posesión, viene un combate frontal a la corrupción de todos los partidos. Aquí no hay de que si son de casa o no son de casa, todos por igual. Y pronto seguirán viendo muestras de que estamos hablando en serio y de que vamos a ir a combatir con todo la corrupción, empezando por los de casa, empezando por gobierno del Estado. Al menos dos casos de personas con dengue no grave se registraron en la colonia Piletas en León. Esta es la zona donde más cacharros se encontraron, situación que la coloca como la zona de más criaderos del mosquito. En rueda de prensa, el director de salud municipal, Juan Martín Álvarez Esquivel, confirmó que al momento existen dos casos, una niña de 12 años y otra persona de 34 años. Otras zonas de riesgo son la zona centro y las afueras de la ciudad, por lo que invitaron a la ciudadanía a que dejen ingresar a los brigadistas a sus casas y a realizar la campaña de lava, tapa, voltea y tira. El ex tesorero de León, Roberto Pesquera Vargas, fue liberado y podrá seguir su juicio en libertad. La determinación se tomó ayer por la noche. La juez Cristina Rábago Morales le otorgó la posibilidad de que las acusaciones en su contra por el presunto delito de peculado puedan desahogarse mientras él se encuentra libre, siempre y cuando acuda a firmar cada semana. Roberto Pesquera previamente hizo el pago por garantía por 1.557.000 pesos por reparación del daño. Clip de la historia Cumplimos 195 años de impartir justicia con imparcialidad, independencia y legalidad. Poder Judicial del Estado de Guanajuato, más cerca de ti. Quédate pendiente de ZonaFranca.mx y de nuestras redes sociales y a las 9 de la noche no te pierdas el bloque informativo con Bania Jaramillo.